¡Eh, loco! Gracias. No nos bañamos para tocar, eh, bien claro. A veces me despertaba en otra cama, de otra casa, abrazado a una mujer que no era de mi familia. Las consecuencias de la negociación tendría que afrontar, afrontar, confrontar. En mi calle fui, gritar en otros menos dentro de mí. No me entiendo el valor de mi precio, ni siquiera en la tiempo o dinero. No son los cuerdos, no son los cuerdos, ¡Eh, loco! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video